El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su libro lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Diré la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y sufre tu orgullo El que siempre te adora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere El soy yo El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su libro lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Diré la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y sufre tu orgullo El que siempre te añora y quiere ser tuyo Vivir sin su cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere El que te quiere El soy yo Yo no sé por qué El que te quiere 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 El que te quiere